Hola, baby, querido. ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasa hasta el fin de...? Y bien, pero el lunes arrancás más cansado. ¿Sabés qué te cansa? Lo que pasa es que no alcanza el descanso de sábado y domingo. Para recuperar el desgaste de la semana. Es tremendo. A mí me pasa eso. Lo que le explicamos a la gente es que nosotros hacemos radio y tele. Claro. Y es el día perdido. O sea, el día es laburar todo el día. Y muchas horas y en horarios muy complicados. Con gente que no sirve, en tu caso, en la producción, acá en la radio. No, no, no. La jefa de la banda. La jefa de la banda. Y la banda es espectacular. La banda es espectacular. Menos mal que tenemos gente que son espectaculares. Claro, obviamente. Pero igual se hace pesado. Arrancás el lunes. ¿Esa es la gorra del Dr. Sin que se la olvidó? Sí. Avísenle a Sin. Qué mal está, pobre. Ya se olvida todo. Ahí están los dientes. Ahí está la gorra. Se cuelga todo. Se cuelga todo. No, no, y empiezo el lunes y me cuesta agarrar velocidad. Y sí, es cierto, es cierto. Tenemos que evitar hasta que no lo... Pero bueno, hay noticias de Esper. Viste que en Quilombo habló con Esper. Judicial. Sí, yo creo que eso se va a solucionar. Vas a ver que me parece que está encaminado eso. Y después va a ver Quilombo con los piqueteros del viernes. No, eso sí, claro. Que le metieron una denuncia penal, Marijuán. Y yo creo que tienen que ir preso. No pueden armar... Cualquier tipo no puede armar un caos en la Argentina porque se les ocurre a 30 tipos, viste, corto. Y después estuve viendo la vida de Lola Flores en Hola TV. La dieron en dos capítulos. O sea que a mí me lo habían contado. Yo te voy a dar un secreto, ¿no? En la época del Fonsín había ido el Chacho Marquetti con Mauricio Salmo Iragui y otros dos. No me acuerdo quién era. Ah, Santo Beasati. Estaban haciendo un programa que habían ido al Kremlin a muchos lados. En uno, en España, fueron a ver a Felipe González y estaban en un hotel y Lola Flores estaban en el hotel. Entonces el Chacho Marquetti era muy buen mozo. Tiene una facha impresionante. Impresionante. Estaba en la pileta. ¿Sabés con quién terminó después, no? Sí, sí, con la Miralloma. Muy amigo mío, el Chacho. Muy amigo. Un fenómeno. Muy simpático. Un periodista de la puta madre, ¿no? Además, una presencia, los chiles. Sí, sí, sí. Yo tuve la... Ahora te cuento una cosa. Bueno, y Lola Flores lo mandó a llamar de la habitación arriba y viene... ¿Lola Flores? Viene el mozo y le dice la señora Lola Flores lo quiere conocer. Ah, las miércoles. Y se fue a la habitación con Lola. Pero, ayer en la película, en la vida de ella, te muestra que Lola entraba a un lugar y le gustaba a alguien y decía tráemelo, tráemelo. ¿En serio? Está terrible. Mirá vos. Era Dora el nombre. Débora Dora. El nombre verdadero, decían Lola. Bueno. Mirá vos. Vos sabés que yo debuto así, hacer stand-up cuando gana Alfonsín a hacer una fiesta en el Bajo de San Isidro, en el Club Suizo, no me acuerdo. Una fiesta. Iba Alfonsín. Pero como Mauricio Salmo Irak, que era presidente de Canal 11, me dice ¿Podés animar vos? Porque no voy a tener una figura acá. Y yo era el chepibe. Sí, 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 sí. Cuando salgo, me pongo el traje, cuando salgo al escenario, miro, estaba el Sancho Marguete, Víctor Suero, Fernando Bravo, Sandro Biasate, todos en la primera línea, sentados en la primera mesa con él. Y me volví a meter atrás del telón. Yo no voy a hablar. ¿En serio? ¿En serio? Te agarró Caprix. Sí. Me agarró Cagaso. Entonces digo yo no voy a salir adelante. Entonces yo digo ¿Qué voy a decir yo? Un pibe de la Calabria, adelante dentro, voy a decir. Y sube el chacho Marquete, me agarra el brazo y me dice vení acá. Te decí uno, dos, tres, buenas noches. Ya. Y arrancá. ¡Ya! Y digo buenas noches, ¿Cómo les va? Gracias por haber venido. Y ahí arranqué. Y yo al chacho lo quise tanto, tanto, tan buena persona. Mirá vos. Pero muy buena persona. Y este, pero una pinta. Mirá, es peronista. Cuando nosotros hacíamos la campaña, él venía a ayudar con un BMW en aquella época, un BMW azul con los tapizados blancos. Creo que era un 735 enorme. Y él venía a pegar afiches con los tachos en el BMW, en el baúl del BMW a pegar afiches radicales. Un pibe muy lindo, muy lindo. Y santo, voy a ser así también. Una persona con un humor, un humor. Santo, yo trabajé con santo, fue mi jefe. No te abrazas. Él me enseñó todo. Te me gasté de risa. Tremendo. Porque santo era una cara. Porque una cosa en el micrófono y en la cámara y otra cosa. Yo trabajé en radio con él. Él era mi jefe en Radio del Plata donde yo empecé como movilero. Durante un año y medio fue mi jefe. y la verdad me enseñó... ¿Cómo los enseñó esta gente? Tremendo. Hay que agradecerle a todos. Una famosa frase de él era una gota de sangre y una gota de semen siempre viene bien para un programa. ¿Ah, sí? Una gota. No hacer un amarillismo. Claro. No es crónica, por ejemplo, que es baldazos de sangre. ¿Entendés? Yo vi ayer crónica. Le van a romper la puerta ya entran, nena. Digo, pero ¿cómo es eso? Además, incentivan... Apología. No, no. Incentivan. Incentivan que la gente se cague a patadas, a pines, a rompadas. Le va a romper la puerta ahora a los vecinos. Que incendienla. Tremendo. Terrible. Eso no es periodismo. Eso es. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Vos sabés que... Te cuento la última. Un día hacen una fiesta a los radicales, a los pojeos radicales, en Bomberos de San Isidro. Y va Santos Biasat, y van todos a cubrir. En un momento se agarra la trompada a los de pose con los de moró. Y aparecemos tirados abajo de una mesa Santos Biasat y yo. Y yo, Santos, disculpa el mal momento. Y él lleno de torta, que le habían tirado, porque dice, soy peronista, estoy acostumbrado. Es buena la recordación para Santos Biasat. Y otro es un gran maestro, lo que lo quiero. Fernando Bravo. Me dio la gran oportunidad de mi vida entrar en este medio. Fernando Bravo es un grande. Toda esa gente, badía, esa camada de gente fueron maravillosas. Y bueno, era la radio. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? ¿Qué nos lleva a esto? Que no aprendimos nada. Chao.